¿Qué tal, aventuradores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más para el canal Black Desert Consolas, la mejor comunidad... Claro que sí, la mejor comunidad, no hay más, no hay más. Esto, una cosita, porque hay gente que se pone a hacer vídeos y se pone a hablar así, y se pone así, una cosa así, así como una pantalla, y luego se pone como algo así, y se ponen así, y se ponen a hablar y tal, no lo entiendo. No lo entiendo, no se les ve la cara, como un micro de radio o algo así. Bueno, a lo que voy, como siempre agradeceros que estéis por aquí, dos cositas que quiera comentaros, ¿vale? Un vídeo rápido, que no, directos de monta hasta el mes que viene, como ya bien dije en el último. Por un lado, hay comentarios, hay información, ¿vale? No es oficial, no es oficial, es oficiosa de que podría llegar temporadas, temporadas, y la dracalia el 25 del mes que viene. El 25 de mayo. El 11 tenemos una actualización, en mayo tenemos el 11 y el 25, cada dos semanas, evidentemente. El 11 que llegaría, como info que ya han dicho, el tema de las piedras únicas, una piedra única para dominarlas a todas, ¿vale? El tema de elaboración. Y el 25 se ha comentado, ya os digo que no es oficial, se ha dicho por ahí, en algunos Discord y se ha comentado en algunos streams, de partner y demás, que llegaría la dracania y temporadas, no es oficial. De lo de ayer de las notas, recordar que seguimos con el bufito ese, que no sé la hora, me habéis comentado a veces por Discord y demás, algunos comentarios y tal, no sé fecha que va a acabar, ese drop del 50% que no se supo, no informaron cuando empezó. Y Sam se sigue, o sea que cuento que va a seguir dos semanas más, ese 50% de drop en objetos valiosos. Y el desbloqueo de los dos libros que faltaban de Capras, que sí es verdad, sí es verdad, como algunos me habéis dicho, ¿vale? Con los amigos, Cuquino y algunos me dicen, lo dijeron hace tiempo, que lo iban a traer, pero no está de más que en las notas, pues bueno, un rengloncito, sigo diciendo mi opinión, pusieran. Hemos ya, como se informó en su momento, pues traído estos dos libros de Capras, ¿vale? Los libros de Capras que faltaban, ¿vale? Igual que, mi opinión, que cuando venga la próxima utilización, el día 11, las novedades que vengan, los eventos o lo que sea, pondrán todo lo referente a las piedras que ya han informado, la piedra única, y lo pondrán. No va a omitirlo, aunque ya lo hayan informado, pues lo pondrán, ¿no? Esa piedrita que traerán y que nos mandarán para el ítem, para fabricarla, ¿vale? Para craftearla con las que ya tengamos, que al final nos quedaremos con una, ¿no? Nos vemos pronto, vamos a ver, ojalá, ojalá, os voy a decir ya que el 25 va a llegar tanto temporada como una dracania, yo os digo que no es oficial, pero bueno, quería comentaroslo que son cositas que se van sabiendo, cositas que gente va soltando, y no es nada, nada, vuelvo a repetir, no es nada oficial, ¿vale? Sí que por diferentes medios y algún partner se ha comentado, y a lo mejor, pues bueno, ojalá, ojalá, temporada y la dracania. Evidentemente, no penséis en el territorio nuevo, pero de nieve, pero bueno, por lo menos tenemos ahí Odelita, que yo, bueno, ya he acabado esta mañanita, el ratito que he podido, he acabado con Odelita, y seguimos, seguimos farmeando la poti, ¿vale? Os espero el próximo vídeo con más noticias, o posible podría venir algún contenido que tengamos y demás, ¿vale? Un abrazo aventureros, adiós, chao. ¡Gracias!